¿Qué te decían? A ver, soy tu chica en Japón, exacto. De todo. O sea, de los chicos y las chicas te decían cosas diferentes. A ver, chica, primero vamos de menos a más. ¿Qué te decían las chicas? Las chicas me decían, es decir, me decían mucho en plan, ¿eres modelo o algo? Porque es que tienes la nariz muy larga. Porque, claro, tenía una nariz occidental, en plan recta, en lugar de así chata o como sea. Tenían como mucha curiosidad o mucha admiración por la nariz recta. Tú notabas que ahí las chicas flipaban contigo, rollo... Y te hablaban, sí, si sabían inglés, porque ahí es difícil a veces que sepan inglés. Es verdad que es una sociedad muy cerrada. Y entonces te decían que si eras modelo, que si hablabas que yo, que soy la persona más normal del mundo, pero en plan, con la nariz larga o los ojos, cuando los tienes occidental... De hecho, los supermercados venden un pegamento para chicas, para ponértelo en el párpado y fingir el párpado. Porque las chicas en Japón, bueno, las personas asiáticas a veces se les acumula... Bueno, o sea, es una cosa genética. Se les acumula la grasa en el párpado y por eso... Sabes que a veces hacemos la broma, que es una tontería, pero que hacemos la broma de que tienen los ojos más así. Eso es porque se les acumula más grasa en el párpado, que es su fisionomía. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero pues alguna gente quiere cambiar eso y quieren parecerse a las personas occidentales y tienen un tipo de pegamento para ponérselo en el párpado y fingir el doblez del párpado. ¡Qué bestia! Entonces las tías contigo te admiraban, ¿no? Físicamente te admiraban. Ajá, por la nariz, los ojos, luego siempre van con lentillas de colores que te hacen el iris más grande. Eso era muy típico también. Vale. Incluso algunas se deforman los dientes a propósito porque les gusta... Esto ya no es occidental, esto no sé de dónde sale, pero hay un tipo de moda de montarse los dientes unos encima de otros que parece que queda kawaii, mono, y andar con los pies cerrados. O sea... ¿En serio? Sí, sí, o sea, andar con los pies así, con esta... Sí, como... Queda mono, queda como cute. O sea, el que esté kawaii, el que está... La chica que queda como mona, infantil, bonita, inocente, es lo que ellos buscan, ¿no? Y una de las tendencias es que los pies, en lugar de andar con los pies para afuera, las chicas, muchas andan, bueno, aparte de estar delgaditas y todo eso, anden con los pies para adentro. Cerrados, así. Vale. Vale, o sea, las chicas... Muchas tendencias. Admiración. No te notabas celos o ataques. Ah, no, 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 no. Vale. Ahora vamos a la... Punto B. Ah, eso sí. Los tíos. ¿Qué te decían los tíos? Yo creo que... No lo sé si algo hacen así con las chicas japonesas, pero ya recibí algunos comentarios desconocidos de... Bueno, una vez estaba en un bar, que era donde íbamos, en su Cuba, que era el bar que se llamaba Progress Bar. ¿Progress? Era el Progress Bar. Los regentaban dos japoneses que yo creo que eran de... Bueno, de Yakuza, no quiero decir que es en la Yakuza. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eran japoneses estos con tatus. Iban a tatuar... Es que eso no se ve, que los tatus es tabú, y estos iban así. No les mola mucho el tema tatuaje. Estos eran tres hermanos que iban... Yo tengo la teoría. Sí, sí, era la teoría muy probable. Sí, que formaran parte de la Yakuza. Pero el bar ese, además, era llegar... O sea, tú estabas a las 3 de la mañana y te regalaban todo los chupitos. ¿3 de la mañana? Sí, estaba abierto. A partir de las 3-4, si erais 4 o 5 personas que quedabais en el bar, estaba gratis ya. Sí. Y una vez llegué sangrando, además, al bar. Porque es que yo me caí de la bici, porque llevaba siempre en bici una vez. ¿De madrugada? ¿Ibas con bici de madrugada? O sea, una vez me caí, que mis padres venían la semana siguiente mientras tenían que ir al hospital. Pero yo iba en bici un día con un amigo mío y mi amigo, el imbécil, me tocó con la bici suya, mi bici, para tirarme. Y yo no me tiré, no me caí, pero luego pensé, voy a tirarlo yo de su bici, porque el tío me ha vacilado y no sé qué, y fui yo a tirarlo de la bici y me caí yo. Hostia, genial, ¿eh? Y me pegué unos roces que aún los tengo, sangrando como una loca. Y llegaste al bar. Y llegué al bar y me curaron en el bar. Y me dio un chupito gratis. Y aunque fueran supuestos yakuza, ¿os trataban bien? Sí, sí, seguramente sí. El problema es gente que no te conoce, o sea, lo que yo sí lo encontré. Vale, sí, lo que tú, lo que, exacto. Que, 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 que ibas a decir algo, supongo que fuerte, vale. Bueno, yo estaba allí y salía al bar con un amigo mío que era francés, porque era gente que estaba haciendo el doctorado, o por lo que fuera, lo que sea, ahí en el centro de investigación. Y una, este amigo mío y yo salimos afuera a charlar un rato, y llega un japonés, que por cierto, llevaba mascarilla, que allí lo de las mascarillas se llevaba desde mucho antes. Es muy habitual, sí, sí. Que en plan, ya se está resfriado. Y nos reíamos. Bueno, y yo voy a volver a reírme, porque cuando pase esto, la mascarilla la va a llevar Tutankamón. Lo siento mucho, yo llevo mascarilla, cuidado, eh, pero cuando se termine esto, si no me obligan, yo no voy a llevar mascarilla. Exacto. I'm sorry, pero es que no quiero vivir así, tío. Yo estoy, yo estoy... Lo siento mucho, pero no. Yo estoy hasta... Y estoy a favor de que ahora la mascarilla está al culo, pero... Cuando se termine, lo siento. Y creo que tenemos un carácter diferente a los asiáticos. Sí, sí. Mucho más gregarios, con cosas buenas y malas. Vale, estabas en el bar. Bueno, estaba en la parte exterior, ¿no? Y llega un desconocido, con la mascarilla puesta y todo, me acuerdo siempre, ¿no? Y me... Y llega y me ve con la cara, toda la cara de Occidental, ¿no? Y me dice... Come to my room. En plan, vente a mi habitación. La primera frase que me dice... En inglés. Come to my... Come to my room. Vente a mi habitación. Y yo en plan... ¿Cómo? En plan, como si no lo hubiera oído, ¿sabes? En plan, what? Y ya... Y así, ¿no? En plan, no lo sé. O sea, a mí la impresión que me dio es que cuando eres europea, pues eso. Y luego tenía uno que era... ¿Pero lo notaste con más gente? Sí. O sea, tenía un amigo, que esto ya creo que es más fuerte, que era amigo mío. O sea, amigo... Uno del grupito... ¿Era japonés? Sí. No era amigo tuyo. ¿Verdad? Kira. Alma, miradlo. Ahí lo dijeron, claro. No existe la amistad en Japón. Es cierto. No existe. A la que hay problemas de esto. O son gente que está pillada de ti. ¿Es así? Es una pena, ¿no? Pero es así. Es que estábamos... Éramos un grupo de mucha gente. Había los franceses, que eran amigos míos, que con uno, que es Kevin, que aún me hablo con él, a ver de vez en cuando. Era muy depresivo, pobre. Espero que esté bien. Espero que esté bien. Pero... Pobre Kevin. Pero... Es que estaba muy jodido con la ciencia. Anímate, Kevin, no es que estás en Japón. Fudo Kevin. Bueno, ¿y qué pasó? Que un amigo tuyo, ¿qué te dijo? Éramos... Había dos amigos japoneses. Venga. Uno de ellos, ningún problema nunca. Venga. Pero el otro... ¿Cómo se llamaba el otro? No, más que no me acuerdo cómo se llamaba ninguno. Nadie. Solo el Kevin me acuerdo. Se llamaba Shinji. Vale. Shinji. Shinji vino. Súbete al puto robot ya. ¿Qué te dijo Shinji? Bueno, pues este tipo, un día saliendo del bar, del mismo bar, porque siempre íbamos al mismo bar, ya nos conocían, por eso nos invitaban a todo, ya íbamos siempre ahí al progreso. Pues al salir del bar, yo me encontraba mal. Por razones, me encontraba mal. Casualidades de la vida. Casualidades de la vida. Y dije, me cojo la bici y me voy. A lo mejor cuando te encuentras mal. Exacto. Dije, me voy aquí un aire y yo ya me recupero, me voy a mi habitación y duermo. Y el tío me dice, no, pero vente a mi casa. Y yo, pero ¿qué voy a hacer en tu casa si me encuentro mal? Me cojo la bici y me voy. Y me dice, no, ven a mi casa y bebemos más. Y yo, no me estás entendiendo. Digo, es que no, yo me encuentro mal. Me voy a mi casa a dormir. Y él me dice, no, no, es que hoy, me dice, atención, hoy fue yo con mi novia. Y yo, vale. En plan, muy bien. Ah, no, no, me dijo, mañana fue yo con mi novia. Y yo así, en plan, vale. Pero ahora no estoy pillando dónde va el tema. Y me dice, pero hoy contigo. Y yo, guada. Y yo en plan, vale. Y yo en plan, ¿qué? Me dice, sí, sí, porque ahora vamos a mi casa y te vienes tú y venga, ahí follamos. Y yo, sin decir nada, cogí la bici y me fui. Pero es esa libertad. Bueno, no sé, no sé si todo el mundo es así, ¿eh? Pero ya fueron como dos proposiciones sexuales, directas. Muy directas, ¿eh? Joder. Es que, bueno, así, ¿no? Como eres europea, pues, yo qué sé, pues... Pero que encima yo creo que luego se asustarían si dijeras que sí. Yo creo que sí. Yo creo que llego a decirle, vale, venga, venga. Sí, sí, pues, de verdad. Porque entre que muchos tienen complejo con las europeas de esto, y que es verdad porque es genéticamente, es un tema biológico y no pasa nada, creo que a lo mejor se asustaría y luego de la chulería pasaría a... Seguramente. Pero sí que es cierto que gente que conozco que ha ido a Japón, ahí son muy liberales sexualmente en el sentido de que se falla muy rápido. No es como en otros sitios donde tienes que quedar mucho con una persona para tener sexo. Ahí es muy fácil tener sexo. Mis amigos franceses, estos tres que tenía... No paraban. Iban a Tokio y le... O sea, tenían que irse de los clubes porque las chicas iban a hablar con ellos. O sea, era como intenso, ¿sabes? En plan, ahí eres europeo y tienes unas facciones y un... Les interesa. Yo creo que también hay un poco algo malo, que es lo que piensan que eres abierto de por sí, ¿no? O piensan que vas a decir que sí automáticamente. Claro, ¿y tú a Tokio ibas mucho? Yo iba bastante. ¿Y qué notabas ahí? ¿Cómo ves el Japón real viviendo ahí cuando ibas y tal? Bueno, creo que Tokio también es un poco diferente del resto de cosas. A mí Tokio me flipa. Pero creo que Tokio, cada barrio es diferente. Pero pienso que es verdad que en el metro... Yo no, porque yo soy bajita y ya tengo constitución japonesa. En plan, tetas pequeñas, culo pequeño. Y así bajita y tal. Y ya, pues no me miran mucho. Pero tenía una amiga que estaba también estudiando en su Cuba, que era rubia. Uh, peligro en Japón. Rubia, ojos azules, tenía así pecho, ¿sabes? En plan, bueno, una chica voluptuosa, una chica europea, ¿no? Más, no tenía una constitución asiática. Y le pedían hacerse fotos, la miraban mucho por la calle, porque lo de ver el pelo rubio y los ojos azules. Flipan. Le pedían fotos, ¿eh? Ajá. Tal cual. Y no le iba nada de ropa, tío. O sea, ella se iba a comprar ropa y no le iba nada. A mí me iba porque yo tengo cuerpo de japonesa. Pero yo iba y bien. Pero ella iba y todo, yo qué sé, la ropa que se probaba talla N, talla L, nada le iba bien porque de pecho.